Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a hablar del final de la segunda temporada de La Casa del Dragón, Spinoff Recuela de Juego de Tronos, que en este caso cierra, como digo, esta segunda temporada de lo que en principio va a ser un plan de cuatro temporadas, por lo tanto estamos ya en la mitad prácticamente de la serie. Pero en este caso hay que hablar de este final y de lo que ha propuesto para lo que es el devenir de la serie, en este caso ya dejar nuestras sensaciones finales con la temporada y cómo ha sido en general, lo que ha aportado la misma para lo que es la serie en general y si nos ha convencido lo que es el final y la temporada en general o no. En este caso vamos a hacerlo de manera un poco diferente porque en este caso voy a poner lo que son fotogramas del episodio en sí para comentar cada parte y comentando cosas que me han gustado, que no me han gustado, cosas que han pasado, analizando un poquito lo que es el episodio y ya pues luego seguramente ponga ya el plano de mi cámara en general, no, enfocándome solamente a mí para hablar de la temporada en general y dar pues esas sensaciones finales, ¿no? Así que antes de empezar con lo que es la opinión y análisis de este final de la segunda temporada de La Casa del Dragón y de la temporada en general, sí hay que dejar vuestro apoyo al canal y al contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activar la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo, ya en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo, muchas gracias por este apoyo como siempre y pues como he dicho al principio del vídeo en la introducción pues vamos a, en este caso, ir a parar en partes del episodio o en este caso analizándolo de manera cronológica digamos para pues explicar, analizar pues las escenas y pues lo que ha pasado en el episodio en cuestión y pues bueno, cómo ha terminado lo que es la temporada en general, ¿no? En este caso el episodio empieza con esta escena de, en este caso, Thailand, Lainister visitando la triarquía en su misión, digamos, ¿no? Pues de juntarse, digamos, ¿no? De crear una alianza con la triarquía y que ellos se encarguen de, pues de quitar el, bueno, de proteger el bloqueo y de enfrentarse en este caso a pues a marca de DIVA que es la, bueno, la, el ejército naval, digamos, que en este caso se encarga de, de, bueno, de, o sea, que se va a encargar también de desbloquear, ¿no? De ir allí a, a menos a, pues a quitar el bloqueo en sí, de que en este caso está, pues eso, está impidiendo que se, o sea, que están controlando todo lo que sale y lo que llega a desarmar con el rey, ¿no? Y aparte de, también, en este caso, contaron con nuevas fuerzas, con un nuevo ejército para sus filas hacia el cabo, ¿no? Para lo que es la parte de los verdes. En este caso lo que pide la triarquía a, bueno, a Thailand y a los verdes en general para que ellos se encarguen del bloqueo, en este caso es permitirles que, en este caso, pidan un peaje, ¿no? Lo que sería un peaje a toda, a toda, bueno, eh, todo navegante, por así decirlo, a toda persona que, en este caso, quiera pasar el bloqueo, ¿no? Y ellos, pues obviamente recibir ese beneficio económico, ¿no? Quedarse ahí con, con esa, eh, con esa comisión, por así decirlo, ¿no? Al final, lo que son las dos partes acceden, digamos, o sea, que al final sí que hay esta alianza con la triarquía y luego, aparte, nos presentan a un nuevo personaje que no hemos visto hasta ahora, no sé si será un personaje nuevo para la serie o sacado de los libros, pero bueno. En este caso nos presentan a Lozan, si no recuerdo mal, creo que es el nombre de esta, eh, bueno, en este caso, esto es una, bueno, lo que es la capitana, digamos, de las fuerzas navales de la triarquía en sí, así que en este caso, bueno, la oficial, mejor dicho, al mando. Así que, pues, presentan a este personaje, como digo, que no hemos visto hasta ahora y al final, lo que le ofrece la triarquía es, eh, a Tailand o a los Lannister, en general, a los verdes, que es su ejército naval y en este caso unirse a las filas de los verdes también, eh, pues como, o sea, aparte de requerir lo del bloqueo, pero también ofreciendo su ejército, que en este caso está al cargo de Lozan y en este caso, pues, eh, que también han permitido a Tailand, pues, comandar justamente esa legión de fuerzas navales, ¿no? En este caso, Lozan lo han presentado como un personaje, así que al final creo que así lo han indicado, que en este caso es como un hombre, bueno, como una persona andrógina, por así decirlo, o sea, que tiene rasgos femeninos, ¿no? En este caso se pueden caracterizar, se le pueden atribuir a las mujeres, digamos, o a las personas del sexo femenino, y luego también atributos también, que la versión doblada al castellano no se ha notado tanto, yo creo, en la voz, pero sí que en versión original, que también lo he estado escuchando un poquito en parte, sí que me he dado cuenta de que en este caso esta actriz, en este caso es una actriz transexual, en la vida real, pues, se nota la voz que, pues, todavía tiene la voz grave, ¿no? Así que en la versión original, pues, sí que se nota esa gravedad en la voz, pero en la versión doblada al castellano, pues, no se nota tanto, así que, pues, realmente es un detalle que me he dado cuenta. Y en este caso, como que es un personaje que sí que, también parece que pasa por ese proceso realmente, ¿no? O tiene también esa, o que parte también de ese género que tiene la actriz en la vida real, ¿no? Que puede ser un personaje también transexual en lo que es Poniente, ¿no? O sea, en este mundo de Juego de Tronos. Porque, digamos que al final de esta, bueno, de esta, bueno, perdón, ese después, o sea, realmente vamos a pasar de la escena directamente, es una escena que, es una cena en sí, ¿no? Una celebración. Justamente aquí, porque en esta, ¿cómo digo, cena, ceremonia y demás? Pues, en este caso, Lozan le dice a Taylan que, pues, que está interesado en él y que quiere tener hijos con él. Y, bueno, pues eso, a menos nosotros como espectadores, pues sí que, pues sí, pensamos que, obviamente, que es algo que se podía buscar perfectamente y que era algo que, era algo que le interesaba a Lozan también. Pero en este caso, lo curioso es que, que para perseguir ese objetivo, digamos, de tener descendientes, digamos, o hijos, que lo que le pide Lozan a Taylan es que, pues, en este caso, se trisquea a sus, a las mujeres de Lozan, en plural. Y ya termina la escena preguntando Taylan que cuántas mujeres tiene Lozan, ¿no? Así que, el hecho de que, pues, que no le haya pedido Lozan a Taylan, que es el atrisque, digamos, ¿no? Para, en este caso, buscar ese, ese descendiente, ¿no? Ese hijo, esa, esa hija. Y que no se lo haya pedido de manera personal, ¿no? Directamente, o sea, que no sea ella la que, bueno, esta persona, digamos, la que, que se ofrezca a ella misma, ¿no? Para hacer eso, pues, realmente nos indica que, que no puede tener hijos ella. O sea, que, o sea, esta, en este caso, este personaje, ¿no? De Lozan. Así que, pues, por eso yo creo que le dice que, para eso, que tiene a las, tiene a sus mujeres para que, pues, para, en este caso, poder engendrar hijos, ¿no? ¿No? Descendientes. Así que, digamos que ese detalle, pues, parece que nos confirma que también Lozan parece que es un personaje también transexual, como es la propia actriz, en este caso, en la vida real, ¿no? No sé si este personaje existe, como digo, en la, vamos, en la novela de Fuego y Sangre, o si es un personaje inventado, que parece que va a tener impotencia, ¿no? Al, en este caso, a las órdenes de Thailand, justamente, o al menos en la batalla, en la, la parte naval, digamos, de la guerra. Y eso ya, pues, ya, obviamente, ahí, eso ya se verá, ¿no? En las próximas temporadas. Pero, bueno, a menos han presentado a este personaje y lo han conectado con, bueno, con, obviamente, con la parte naval, como digo, y con los Lannister, concretamente, ¿no? Con Thailand. Hay un rollete ahí entre los dos, realmente, que al final hay, bueno, es una relación, digamos, que, bueno, pues, que al final también va a acabar siendo fuerte, yo creo, o a menos lo que yo pienso, y como digo, eso se verá en las próximas temporadas. Pero, bueno, que, esto me gustaría que los que habéis leído la novela de Fuego y Sangre, pues, me dijeseis si, eh, si el personaje en sí existe o si se lo han sacado de la manga, por así decirlo, para la serie. Así que ya tenemos ubicados a lo, el frente naval del, el ejército de los verdes, que en este caso está comandado por, eh, los Lannister y por, bueno, y teniendo oficial a Lothar, ¿no? Lo que es la triarquía, al fin y al cabo, ¿no? Pasamos ahora a Aymond, que en este caso, pues, por lo que pasó al final del episodio anterior, del episodio 7, que en este caso decide huir de Rhaenyra, básicamente, porque en este caso ha visto todo, casi todo el arsenal de dragones que tiene a su disposición. Y en este caso, como, bueno, como medida de, digamos, una forma, digamos, una manera de soltar su rabia, su ira, ¿no? Por, por, bueno, por no poder, en este caso, pues, acometer su, bueno, acometer, digamos, ¿no? Contra los negros y, bueno, en este caso por haberse encontrado con ese perical, ¿no? De Rhaenyra. En este caso decide ir a Punta Aguda, creo que era el lugar, no sé si me he equivocado de nombre, pero bueno, creo que era algo así. Y decide quemar lo que es la, el, el sitio entero, ¿no? O sea que, en este caso, eh, Punta Aguda, por lo que luego nos dicen después, pues, lo que lo, lo que dice después Alihent, cuando lo echa en cara a Aemon, a Aemon todo lo que ha hecho, es, eh, un territorio que era apropiado de los Verdes, eh, realmente, ¿no? O sea, Punta Aguda era parte de, eh, lo servía a los Verdes, ¿no? O sea que realmente a, lo que ha hecho Aemon es, bueno, realmente, no creo que Punta Aguda, eh, fuera un, un sitio muy importante, supongo, estratégico, para lo que es la, la guerra, pero que al final ha atacado un territorio suyo, al fin y al cabo, ¿no? Que, así que, pues, realmente estos son los ataques de, no sé, de, estos son los berrinches de Aemon, por así decirlo, ¿no? Ha tenido un berrinche, en este caso, por, por lo que ha encontrado con Rhaenyra, digamos, en Rocadragón. Luego tenemos aquí al pobre Aegon, que, bueno, pues sigue ahí con su, pues pasando, pasando las canutas, después de lo que pasó. Y, bueno, en este caso, pues, en este caso tenemos también de vuelta a Larys, que realmente, eh, con ellos dos, se les ha visto aquí, porque aquí han dejado claro qué plan quieren seguir. Y, en este caso, lo que tienen, lo que están maquinando, lo que están planeando ellos, es irse de Desembarco del Rey, escapar de la guerra, eh, para vivir, para sobrevivir a lo que va a pasar. Y que, y que Larys quiere que Aegon se mantenga vivo. En este caso, pueda ejercer, bueno, no sé, o sea, ya habrá que ver cómo termina eso, pero, pero él quiere que sea Aegon el Rey. Así que, pues, como ve que en Desembarco del Rey, pues, va a ser un lugar en donde el, 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 el rey, o sea, Aegon, pues, va a sufrir, eh, bueno, que va a sufrir, o sea, que va, va a ser un sitio muy peligroso, porque al final los negros también van a ir con todas sus fuerzas a, a Desembarco del Rey, Rhaenyra para ir a Desembarco del Rey con, con todo lo que tiene para, pues, para quitar el trono, básicamente, Aegon y sentarse a ella como la reina, ¿no? En este caso, la que, la que debe reinar, ¿no? Así que el plan, como digo, de Aerys y Aegon, en este caso, pues, es huir de, de la guerra en sí, ¿no? De lo que se viene. Que luego al final vemos cómo acometen ese plan, en este caso vemos a Aegon y a Aerys, también con, en este caso vemos justamente a, también a Otto, ¿no? A Otto Hightower, que, en este caso, no sé si lo llevan en ese carruaje, o si lo están, aquí justamente vemos a Otto, y, no sé, aquí está de noche, o sea, parece que está de noche, o está tapado al menos. Realmente aquí no sé qué están haciendo con él, o sea, quién está llevándose, en qué carruaje está, y es como que se acaba de despertar también, ¿no? O sea, es que realmente, no sé, esto me ha dejado un poco confundido con el tema, o sea, al menos esta parte de Otto, no sé si era en el mismo carruaje que Aegon, Larys y demás, o en otro, y está yendo a Desembarco del Rey, que ya, ya, realmente no sé, o sea, no he visto una conexión con esto clara, digamos, ¿no? Así que, pues ya, me imagino que en la tercera temporada, pues ya, en este caso ya se vería, ¿no? Pero bueno, que Aegon y Larys, al menos, están aquí, y que han escapado, están en este carruaje, escapando de, bueno, de, huyendo de Desembarco del Rey, y, pues, bueno, con Larys queriendo proteger a Aegon, en este caso, ¿no? Luego tenemos el tema de Reina, que, en este caso, está todo el episodio buscando al, al dragón este, que, bueno, que ha estado atacando rebaños de ovejas, y, bueno, que tiene, es un dragón salvaje, y demás, ¿no? O sea, que vemos pequeñas partes del episodio con Reina buscando ese dragón, al final lo encuentra, justamente, o sea, en los últimos episodios de esa temporada les ha gustado mucho hacer estos planos panorámicos desde lejos con dragones y con ginetes, digamos, ¿no? O sea, yo creo que esto sí que indica, con estos elementos visuales, que, bueno, o sea, que si hay un dragón y una persona aquí, pues sí que es algo que les vincula, ¿no? Es algo que les puede vincular. Así que, suponemos o entendemos con esto que ya Reina, bueno, ha encontrado al dragón y no vemos qué pasa entre ellos, digamos, este es el único plano, el último plano que vemos de ellos, pero entendemos que Reina ha conseguido a este dragón. No sé si lo veremos en la tercera temporada también, pero eso es algo que, que, para menos para este personaje, para Reina, creo que iba encaminado a conseguir un dragón, por mucho que se le negase y que a su destino, digamos, a su destino se le negase eso, pero parece que su destino finalmente era encontrar un dragón a pesar de que todo parecía que no iba a ser así, ¿no? Así que, pues bueno, después también de haberse empachado este dragón, que realmente no sé cómo se llama este dragón, eso ya me gustaría que me dejéis en los comentarios también, pero esto, pues sí que nos deja ya, nos indica ya claramente que ya parece que lo ha, que lo han, bueno, que lo han contado, por supuesto, y que lo va a domar, digamos, ¿no? Que en este caso va a ser su dragón, porque si no nos hubiera tirado este episodio y parte de la anterior buscando a este dragón, si no concluiese en algo así, digamos. Pero ojito sí lo doma, ¿eh? O sea, también tiene, en este caso, para los negros, un dragón también, ciertamente potente, ¿no? Porque se nota también bastante agresivo. Vemos aquí a Jeseris, que en este caso, pues bueno, está, pues poco a poco, ha estado poco a poco superando ese berrinche, ¿no? También de, pues te encuentras en la situación de, pues de estar con otros bastardos, a lo que al final es él, solamente que la diferencia, y es algo que él intenta recalcar, es que él tiene más importancia que esos bastardos, porque es el hijo de Rhaenyra, y es el heredero de Rhaenyra, ¿no? Así que, pues, es algo que, como digo, Baila concretamente solo intenta recalcar, y para que no se sienta inferior, que al final es un poco ese complejo de inferioridad que está sintiendo. Así que, pues, eso al menos parece que, ya digamos que Jeseris ya ha aceptado que tiene que seguir con este plan de su madre, y aguantar, digamos, con él. Y eso se nota porque, al final, pues, en sus pequeños encuentros con estos bastardos, o con Ulf y con Hugh, concretamente, por todo con Ulf, que al final Ulf, pues, es un idiota, al fin y al cabo, o sea, deja notar que es un idiota y que no, por ahora no está a la par que el resto, o sea, en este caso tiene una actitud totalmente diferente, con esa chulería, ¿no? O sea, que puedo así decirlo, que obviamente ha estado acostumbrado a ello, y que en este caso no acaba de dar el paso de ver que está ante la realeza, ¿no? En este caso, ¿no? Pero, bueno, que le demos ahí al final, pues, vistiéndose a Ulf, ¿no? Con el traje de jinete, y, bueno, preparándose para la guerra, para ya, pues, bueno, volver a montar en su dragón, en ala de plata, y, pues, en este caso, y, bueno, pues, ya veremos a ver cómo se desempeñan los bastardos ahí a la hora de la verdad, ¿no? Esta escena entre Daenyra y Corlys me ha gustado bastante, y aparte de que ha sido la mejor escena del episodio, porque, aparte de que los dos actores están muy bien, pero, bueno, lo que es el diálogo entre ellos, y también el detalle, ¿no?, que ha usado Corlys, ¿no?, en este caso al darle un nuevo nombre a su barco principal, digamos, ¿no?, de su flota, que se llamaba hasta ahora la Serpiente Marina, y en este caso la ha renombrado como la mujer que no pudo reinar, ¿no? O sea, como haciendo referencia a Rhaenys, ¿no?, en referencia a Rhaenys, a su mujer, por, bueno, por su sacrificio y por lo que significó ella para él. Y realmente eso es bonito, ¿no?, que me ha gustado ese detalle, en este caso con Rhaenys, que al final, pues, después de lo que sacrificó, después de lo que hizo, creo que se ha ganado el cariño de todos. Pero también me ha gustado porque al final están hablando como reina y mano, y ella, pues, le pide consejo también sobre cómo tiene que enfocar, pues, bueno, lo que es la primera marcha, digamos, ¿no?, que en este caso va a ordenar a Rhaenyra, porque al final ella tiene claro que tienen que ir, que tienen que atacar en algún momento, y es el propio Corlys que le da también ese empuje, ese empujón, y le dice que es lo que tiene que hacer, o lo que cree que tiene que hacer de, pues, de atacar, en este caso, de atacar cuanto antes para que, o bueno, para, en este caso, bueno, atacar a la parte más amenazante, digamos, más temible de los verdes, que en este caso es Aemond y Vhagar, y en este caso quítase eso encima para, pues, para tener, prácticamente todas las papeletas para ganar la guerra, ¿no? Así que, pues, bueno, entre una cosa y otra, pues, realmente me ha gustado este diálogo entre Rhaenyra y Corlys, la verdad. Y pasamos a Hardenhall con Daemon, porque en este caso ya con, habiendo conseguido el favor y la lealtad de la Estela de los Ríos, pues, en este caso ya tiene ese ejército que estaba buscando justamente, y encima está, todos están reconstruyendo Hardenhall, por lo tanto, como dicen, el fuerte Daemon en la guerra, lo cual, pues, me mola bastante y le da sentido a esta escapada, ¿no?, que decidió hacer Daemon en su momento. Así que, pues, le digo que cobra, hay cosas que cobran sentido con Daemon, hay que hablar de cómo ha sido su desarrollo en esta temporada, y, bueno, cosas que, obviamente, ya se refieren a lo que es el global de la temporada en sí. Pero, bueno, estamos en esta situación con Daemon, en la que, pues, bueno, está, pues, está reconstruyendo Hardenhall, está preparando sus fuerzas. Él sigue teniendo el objetivo de, pues, de ir también un poco por su cuenta, de ir al desembarco del rey, en nombre de los negros en este caso, pero un poco por su cuenta. Y, bueno, pues, tiene esas dudas todavía de si ser rey o rey regente y demás. Ya parece que, a menos por el final de, o por el séptimo episodio, pues, parecía que poco a poco estaba pasando a sus obsesiones o sus motivaciones iban girando poco a poco, ¿no? Así que, pues, digamos que eso sí que le daba esa evolución, ¿no? Que, en este caso, han querido presentar con el personaje, con esta escapada, como he dicho, a Hardenhall. Resulta que Rhaenyra, pues, le ha llegado un cuervo por parte de Simon. Strong, en este caso, pues, con un mensaje de prevención, porque, según estaba viendo Simon, pues, Demon estaba preparando sus fuerzas para ir por su cuenta a desembarco del rey, un chocercito, y, pues, en este caso, con la posibilidad de que traicionase a Rhaenyra y que él se proclamase rey. Y que, y deja a Rhaenyra como, en todo caso, reina regenta, ¿no? De hecho, la propia Rhaenyra manda a Ser Alfred a, en este caso, a, pues, preguntar a Daemon cuáles son sus movimientos y qué tiene pensado hacer, a quién le debe lealtad y responder a Rhaenyra, ¿no? Pero, justamente, Ser Alfred, como es uno de los que están en contra o que están un poco contrariados por el plan de Rhaenyra, o el plan que está siguiendo a Rhaenyra, se los pone a Daemon, justamente, y, de hecho, le, el propio Ser Alfred, también en representación de, o al menos, yo creo, de la, de los miembros del Consejo de los Negros que están, como digo, en desacuerdo con Rhaenyra, pues, le propone a Daemon, pues, que efectivamente la traicione y que se autoproclame rey, ¿no? O sea, como estandarte de los negros que se autoproclame rey. Y, claro, al final, yo creo que en estas, en estas decisiones o en estas situaciones, el tema de Daemon, de su evolución que ha tenido aquí en Harrenhal, pues, yo creo que, al final, esos detalles y esas, estas conversaciones, yo creo que denotan esa evolución porque si hubiéramos pillado, si le hubieran propuesto esto y si le hubieran animado a hacer esto cuando fue, antes de ir a Harrenhal o cuando está en Harrenhal, justo cuando acaba de llegar a Harrenhal, antes de tener estas visiones y, pues, tener este remordimiento y superar ese remordimiento, esa culpabilidad también por la parte de su hermano y todo esto, si le hubieran ofrecido, como digo esto, él lo hubiera aceptado, pero de, pero, sin duda, o sea, eso lo tenemos todos claro. Pero, claro, esa evolución que ha tenido el personaje en esta temporada y con su, la forma de enfocar las cosas y tener claro qué quiere y que, bueno, intentarlo tenerlo claro, al fin y al cabo, superando las cosas que ha hecho. Y, en este caso, cuando ofrece Alfred, ser Alfred, autoproclama a ser rey y derrocar a Rhaenyra, en este caso, o, pues, impedir que Rhaenyra sea la reina, o sea, o revocar a Rhaenyra como reina, él lo que hace es sonreír. O sea, aquí, más de mí, me encanta, tío, o sea, es que, bueno, ya me encanta el actor, pero como, estas cosas como demo me encantan. O sea, esta socorronería, esta... Estas son residuas de malicia, ¿no? De malicia. Están burlonas, por así decirlo, en este caso son burlonas, pero a favor de Rhaenyra, en este caso, porque, como digo, en este punto, sí que se nota un poco ese cambio, esa evolución, porque, como digo, si se le hubiera ofrecido esto cuando llegue a Harned Hall o cuando acaba de llegar a Harned Hall, sí que hubiera dicho que sí. Y, en este caso, no hubiera funcionado así. Pero, como está en este punto de transición, también, pues tiene esta sonrisilla burlona, se ríe un poco y se va directamente, no le contesta. Pero estos gestos y esta reacción creo que ya, pues, dejan cada vez más claro que, al menos, tiene cada vez más claro que Rhaenyra es la que tiene que ser la reina, en este caso, y él acabará como rey regente, pero que, al final, es Rhaenyra la que tiene que reinar y es la que tiene que liderar a los negros, ¿no? Así que, pues, digamos que estas cosillas de Daemon, que a menos con esta evolución que ha tenido me están gustando bastante. Y luego, tal y como termina la cosa, tela. De hecho, aquí vemos también algo que, bueno, un detallito que también puede ser importante, porque también aquí ya se nota que entre los verdes tampoco están todos de acuerdo, porque, o al menos, no están todos en la misma sintonía, porque Daemon es mucho más agresivo y está dispuesto a sacrificar todo lo que tiene para ganar, en este caso, ¿no? Y, en este caso, desde el Consejo, desde algunos miembros del Consejo, como que también muestran sus reticencias, no lo muestran claramente, porque saben que si lo hacen, pues Aidmon les va a descuartizar directamente, así que no, o sea, tienen miedo de él, realmente, con eso. Pero sí que se muestra, pues, esas desaveniencias que también, bueno, la hemos visto en alguna otra ocasión también, pero que los verdes también tienen estas cosas, ¿no? Que, al final, los dos bandos tienen sus diferencias, ¿no? Entre ellos. O sea, de manera interna, quiero decir, ¿no? Entre los miembros de cada uno de los bandos, ¿no? Vamos con Alicente, en este caso, también, porque, bueno, aquí tenemos aquí esta escena con Elena, que, en este caso, es la primera vez y la primera forma, ¿no? En la que Aimod, pues, consigue convencer a su hermana, a Elena, de que, pues, que decida luchar con su dragón o dragona, no sé qué género es, pero, bueno, con Dreamfire, que creo que es fuego en sueño, creo que la han traducido en España, a Dreamfire, que es la, no sé si era dragona, si es dragón femenino, digamos, ¿no? O sea, no sé si es el de sexo maclino femenino, pero, bueno, Vegas, sé que se la han definido como dragona, eso sí que no lo sabía, no... Creo que es la primera vez que lo escucho, que es una dragona, no es un dragón, pero, bueno. En este caso, Dreamfire, no sé si es una cosa u otra. Pero, bueno, que le ha pedido Aimod, esta es la primera vez que le pide que, pues, que se inmiscuya y que la necesita, al fin y al cabo, ¿no? O sea, que necesita más dragones, tienen ahí a Daeron también, con su dragón, con Tesarion, ahora sí me sale el nombre, y realmente esa opción, pues, sí que la tienen en cuenta, pero saben que es un poco precoz, por así decirlo, ¿no? Que es una opción en la que tendrían que esperar tiempo y realmente no tienen mucho tiempo para hacer esas cosas, ¿no? Así que por eso también Aimod le pide a Elena eso, ¿no? Así que ella se niega, ella no quiere pelear, no quiere inscribirse, y de primeras, pues, Aimod sí que la intenta, bueno, forzar, digamos, ¿no? En ese sentido, para que se meta, digamos, y luego es la propia madre de los dos, justamente, que se mete por medio y, bueno, pues, le aconseja a Aimod en este caso que no lo haga así, digamos, ¿no? O sea, que al final se nota que Aimod está un poco desesperado y está viendo que las fuerzas de los negros están creciendo y como que él no consigue ese crecimiento y que, de hecho, todo se está... y que poco a poco hay en Desambleco del Rey justamente la cosa se está viniendo abajo porque al final recordemos que todavía tiene el bloqueo de recursos y que la gente está... y que él mismo va a dejar que su pueblo pase hambre, o sea, que al final también es cosa suya. Así que, pues, este caso es Alicent que también impide esto, ¿no? O sea, que Alicent en este caso, pues, ya hemos visto también esa... bueno, ese cambio de opinión, ese cambio de parecer también, obviamente, tras haber visto su cambio también de posición dentro de los verdes, dentro del Consejo de los Verdes, ¿no? porque en este caso ha estado... ya está totalmente apartada del Consejo, está fuera del Consejo, básicamente. Y todo eso, más todas las dudas que ella tenía en su cabeza, de toda la confusión que ella sentía por dentro, pues, realmente le han hecho cambiar de opinión y de parecer. Y, de hecho, pues, esto lleva a unas escenas que me han más sorprendido del episodio, que no esperaba que pasase y que es importante, realmente, para, bueno, para lo que es la exposición final de... pues, de... bueno, de... el siguiente movimiento que va a haber en todo esto, ¿no? Así que, como digo, al final con este personaje, pues, me parece que al tener un personaje así de perdido, realmente, en comparación con la primera temporada, hemos tenido un personaje muy disperso y muy así. Es verdad que también tiene su base, o sea, que no tiene... no es que no tenga fundamentos para que el personaje sea así, realmente, pero como le hemos visto tan perdida a Alicent, pues, es verdad que me da pena que se haya visto tan así y que, en comparación con la primera temporada, pues, que, obviamente, el personaje, pues, o sea, digamos que no ha... o sea, obviamente no ha tenido tanta relevancia en cuanto a la primera temporada y, bueno, pues, digamos que eso la ha hecho perder un poco, ¿no? Como personaje también. Y, en este caso, pues, sí que hemos visto, bueno, por su parte, bueno, o sea, otro personaje que ha sufrido otra transición u otra evolución, por así decirlo, pero, en este caso, me parece que ha sido de las evoluciones más flujas que ha tenido la temporada en sí, ¿no? Y, en este caso, pues, realmente es algo que... no digo que me dé pena el personaje porque, por culpa suya, se ha liado la que se ha liado y, por culpa de ella, se va también a llevar a cabo esta guerra. Así que, por su malentendido, ¿no? Por su mala interpretación de la canción de Hielo y Fuego, de las palabras de Viserys, básicamente, antes de morir, pues, se va a llevar a la guerra en sí. Así que, la cosa es que, claro, ella al final se ha mantenido fuera de toda polémica, de cualquier enfrentamiento, o sea, iba a dejar que las cosas pasaran. Ya tuvimos esa conversación con Renée al final del tercer episodio en la que ya, pues, ya las dos, pues, ya... O sea, Alicent, pues, ya veía que no había manera de arreglar las cosas ni de buscar la paz ni nada por el estilo. Así que, realmente, tuvo esa oportunidad para parar todo esto y no la aprovechó. Alicent, en este caso, fue Renée a la que fue a Desembarco del Rey para hablar con ella, a la Fortaleza Roja, concretamente. Así que, Alicent, en este caso, está teniendo que tragar o ha tenido que tragar con todas las decisiones que ha tomado y, pues, eso es un poco... Sí, está... Este personaje ha sufrido totalmente el significado del karma en sí, ¿no? El karma malo que se le ha devuelto, ¿no? En todo este tiempo desde que mal interpretó las palabras de Viserys. Y le han puesto en esta tesitura de, pues, eso de... Pues, bueno, de... En este caso, valorar realmente lo que... Vamos, lo que... O poder valorar al 100% pues, lo que es ella, lo que es su vida y actuar sobre ello. Salvar lo que más se aprecia, al fin y al cabo, o al menos lo que cree ella que tiene que salvar. Así que... Digamos que el personaje de Alicent obviamente no... Obviamente no es un ejemplo para nada. Y ya... Por las cosas que ya ha tenido que tragar, por... O sea, que tuvo que hacer en su momento y por las decisiones que ha tomado a partir de entonces y su forma... Y su actitud también, ¿no? Que también... Son cosas que también ha decidido tomar ella. Pues... Obviamente no... No la dejan bien en ningún aspecto por mucho que ahora pues haya decidido tomar esa... Eh... El camino de la salvación. El camino de la libertad, por así decirlo. Que, claro, pues... Eh... Ahora que cada vez está más apartado del consejo y de... En general, de los verdes, pues es verdad que cada vez siente esa libertad y... De hecho, ya sé yo en el episodio anterior que... Realmente esa... Limpieza, ¿no? De... De la aura, de... De mente y cuerpo y todo. Pues que... Realmente fue importante para ella, realmente. O sea que... En este caso, pues... No hay que perdonar a Alicent porque en este caso sí estás a favor de... De los negros, en este caso, como en mi caso. Y... Y en este caso el personaje no tiene... Eh... Digamos que ya tuvo una oportunidad de... De redimirse y no la aprovechó. Por tanto, no tiene... Redención. Y... En este caso, dejando que las cosas ocurran y que la guerra se lleve a cabo, no tiene ningún tipo de redención y que al final todo es culpa suya. O sea, por mucho que luego vaya de manera más amable o de manera más... Sí, también más... Desesperada y... También más... Eh... Interesada, digamos, también en... En... Librar... De librarse ella misma y librar a... Lo que más aprecia de lo que va a pasar. Por culpa suya, como digo. Pues sí que la dejaron un poco también en esa... Bueno, en la hipocresía, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? O sea, que al final yo la he lié, no aproveché las oportunidades que tuve para arreglarlo y ahora, pues, que se va a ligar, me voy y me quiero salvar, ¿no? Lo cual, pues, sí que la dejan como una persona hipócrita, ¿no? Una madre... También cuidado con... Como queda como madre, realmente, por mucho que quiere salvar a Leina, a sus nietos, a la hija de... de Leina y Aegon, que... Bueno, o sea, la hermana que... En este caso... Que quedó viva, digamos, ¿no? Al principio de temporada. O la hija, mejor dicho. Pero, claro, al final... También tiene... O sea, Aemon, Aegon y Deron también, que, bueno, Deron está totalmente aparte de todo esto. Pero... Pero con ellos dos, al menos, con los que está más cerca, también, pues... Realmente va a dejar que mueran los dos. O sea, que ningún... No tiene... No ha encontrado ningún motivo. No ha... No... Para ella no tiene ningún motivo para defender a Aemon y a Aegon. Y al final del episodio en sí, bueno, la temporada en sí, en la... En el momento de decidir qué hacer, qué aceptar y qué... O sea, qué tiene que aceptar, digamos, pues al final... Al final va a salvar lo que ella considera que es más... No sé, lo que es más suyo, digamos, lo que... No sé, que al final, como digo, si lo miramos desde una perspectiva más normal, digamos, pues obviamente no está obrando del todo bien porque al final está dejando cosas atrás que debería también de asumir ella, ¿no? O sea, que al final no... Pues que al final... Realmente han dejado a Alicent como una hipócrita y como una cobarde, al fin y al cabo, ¿no? Así que pues digo que al personaje no lo ha dejado, pero nada bien. También tenemos esta escena con Wayne y Christon Cole que realmente me parece que no... que ha estado bastante bien en general, que en este caso tenemos esta... Bueno, esta escena de confesión por parte de Christon. También un personaje que está también pasando por un duelo, a fin y al cabo, un duelo también personal y también asimilación, también está como asimilando a lo que se va a enfrentar y su papel dentro de la guerra y todo esto, ¿no? Así que también ha visto... O sea, llevamos desde... Con Christon estamos viendo que desde que presenció lo que es la batalla de Draho, que no me acuerdo ahora del pozo de Draho o algo así era, o sea, lo que es el preso de la muerte de Rhaenys, bueno, ya me entendéis. Y desde ahí que, como digo, presenció lo que era capaz de hacer un dragón obviamente al alcance de Veigar o a la escala de Veigar que Veigar es el dragón más grande que hay ahora mismo en Poniente, pero ha visto lo que es capaz de hacer los dragones al fin y al cabo y ha visto todo el caos, la destrucción que pueden causar, cómo pueden acabar los hombres ante unas criaturas tan idílicas, ¿no? Como los dragones en este caso y pues tiene... O sea, tiene ese... O sea, lo que ha adquirido es ese respeto por eso y esa asimilación de que los hombres en este caso, como también se lleva diciendo a lo largo de la temporada y así en general, esta temporada sobre todo, es que esto es una... La guerra que se viene, la danza de dragones es como bien dice el nombre, es una guerra entre dragones y los hombres en este caso quedan a un tercer, cuarto plano. O sea, al final son prácticamente hormigas para los dragones, ¿no? Así que... Pues al final él es así, o sea, él es un soldado, no es un jinete de dragón, así que al final lo que ha hecho, yo creo, o lo que va a hacer es asimilar ese papel que va a tener en esta guerra de ser un hombre normal y corriente que seguramente a la primera de cambio pues va a morir, ¿no? O sea, que en este caso va a defender su parte, a los verdes en este caso y eso ya solo lo damos claro, pero él sabe que va, seguramente va, como ha dicho en el episodio, va a ir a la aniquilación, ¿no? A lo que es la muerte, así que, pues eso es lo que digo que ya como que está ya asumiendo, ¿no? Y en este caso es lo que le transmite a Wayne, al hermano de Alicent y él también como que, bueno, pues también, en parte también acepta eso porque tampoco es un jinete de dragón, ¿no? O sea, que no va a formar, no forma parte de esa escala de poder, ¿no? Que van a tener los jinetes de los dragones, así que, pues los dos creo que ya están preparados para morir, básicamente, ¿no? Que es algo que veremos en próximas temporadas. Y bueno, también han dejado claro que Criston está, que siente, que tiene sentimientos por Alicent, O sea, que no es algo que sea pasajero, ni sea por puro placer, ni nada, sino que son sentimientos reales porque le dedica unas palabras, o sea, le dice unas palabras bonitas a, le está hablando al hermano de Alicent, ¿no? Al fin y al cabo. Y parece que está siendo, o sea, está sacando su lado más sentimental con ella, o sea, que es algo que para él es algo sincero y que es algo más personal, ¿no? Más sentimental de lo que parece. Veremos si eso tiene importancia, ¿no? Porque como, yo creo que también como piensan o van pensando ya a Criston y Wayne, los dos van a morir muy pronto, digamos, o sea, o tienen muchas expectativas de morir de, no de primeras, pero bueno, o sea, que no va a durar mucho la guerra, yo creo. Recordemos que están, vemos, esta es la única escena en la que vemos a los dos y a este campamento, ¿no? Que han montado aquí en el bosque, pero están yendo a Harrenhal, así que ya, como queda preparado Harrenhal, pues a ver, salvo que este, esta escuadra de los verdes, digamos, con Criston y Wayne, como no reciba ayuda, pues no van a durar mucho. Y ojito que pasamos a una de las escenas más importantes de este episodio para el arco de Daemon, el desarrollo del personaje y para, en este caso, pues también para el espectador, pues para saber ciertas cosas o ciertos detalles o ciertas cosas que, bueno, que son presagios al fin y al cabo, que son cosas que, que bueno, no sé, que son profecías que están por cumplirse, digamos, pero que al final pues están ahí, al fin y al cabo. Y ya sabemos que el tema de las profecías siempre se acaban cumpliendo, aunque, pues ya, o sea, se acaban cumpliendo de cualquier manera, ¿no? Pero como digo, esta escena es muy importante para lo que es el episodio en sí, para lo que son las motivaciones de Daemon, porque en este caso, Alice Río lo despierta y le lleva aquí al árbol sagrado y en este caso lo que le dice a Alice a Daemon es que hay un... Y en este caso lo que le dice Alice a Daemon es que hay algo... Hay un presagio en este caso preparado para él, para que lo vea él y al final lo que es el presagio es una visión o ese presagio hablando de la canción de Hielo y Fuego que en este caso lo que le muestra a Daemon es primero que voy a ir parando por partes. Bueno, aparte de esto del cuervo de los tres ojos, eso está... Esto está, vamos, eso ya es algo que ya sabemos que hay. Vemos justamente aquí lo que es el presagio, ¿no? O el aviso de la llegada de los caminantes blancos por parte de este presagio, ¿no? Así que, pues como digo, esto son cosas importantes o información que adquiere Daemon de este presagio. Vemos también aquí lo que es la caída, ¿no? De los dragones y esto será, pues lo que... Esto lo que avisa Daemon es la... Pues tal y... O sea, cómo termina lo que es la lanza de dragones que es con los dragones todos caídos, ¿no? Así que, pues en este caso Daemon lo que ya tiene asumido es que... Pues que... No es que solamente los negros vayan a perder y que... Sí, o sea, lo que es la guerra, sino que los dos bandos van a perder y que los dragones van a caer. Así que, en este caso es algo que Daemon con esta visión, ¿no? Pues tiene asumido y que tiene esa información, como digo, y eso como que le ayuda en su motivación. Luego tenemos esto que es un poco la representación de lo que vimos al final de la primera temporada de Juego de Tronos con Daenerys y los tres dragones. Así que, pues... Supongo que esto es un poco la... Pues eso, la esperanza, digamos, para la familia Targaryen, digamos, ¿no? Y todo lo que conllevó luego en Juego de Tronos, ¿no? Pero al final lo que le están avisando a Daemon o lo que están haciéndole ver a Daemon son cosas que ya, bueno, pues ya hemos visto en Juego de Tronos y son cosas que ya sabíamos. Solamente que ya Daemon tiene ese presagio, esa información y digamos que ya está más preparado para lo que se viene, ¿no? Luego también ve a Rhaenyra sentada en el trono de hierro, así que, pues, digamos que ese presagio adelanta la, bueno, pues la recuperación de Rhaenyra del trono. Pero otra cosa, o sea, la cosa más rara y más curiosa de la visión en sí es en este caso la parte final en la que Leina que en este caso ya justamente después de esta visión nos confirma que la propia Leina es un cuervo de los tres ojos, en este caso capaz de mirar el futuro y de mirar, o sea, bueno, de presagiar cosas, ¿no? Como, eso como un oráculo, por así decirlo. Y de hecho es a través de esta visión que Leina pues le habla a Daemon realmente, o sea, que en este caso hay esa conexión con esta visión con Leina también de por medio y bueno, pues digamos que le deja aclarado a Daemon que tiene un papel en esta guerra pero que en este caso no es el que, no es tan grande como el que, como que él espera, ¿no? Al fin y al cabo. O sea, sí que va a ser una pieza importante pero que, claro, él espera va a ser mucho más pero que en este caso ya ha estado viendo, ya ha visto a través de esta visión que al final su puesto y su papel es el que, realmente el que está, el que está manteniendo ahora, digamos, ¿no? O sea, que a partir de ahí parece que no va a conseguir nada más y es algo que tiene que asumir Daemon, ¿no? Y como digo, Leina, pues tiene la misma apariencia digamos que vemos en la visión por lo tanto ella está ahí. Ella se ha comunicado con Daemon y a través de esa visión pues ser ella una persona que puede ver las cosas que pueden pasar en el futuro y que puede y puede hacer el presagio, digamos, ¿no? Así que ya hemos visto cosas, ya ha habido antes de Enter de cosas que ha presagiado a Leina y que se han cumplido, ¿no? Así que pues ella es un cuervo de los tres ojos capaz de hacer esas cosas, de esa capacidad de ver el futuro y en este caso pues ha habido este enlace con Daemon con esta visión en la que, bueno, pues digamos que ha ayudado un poco a Daemon a asentar su lugar, ¿no? Dentro de esta guerra y de dónde, con quién tiene que estar, ¿no? Y bueno, pues esta es la, justamente pasamos a este segundo intento, ¿no? De Daemon un poquito más, bueno, en principio un poquito más calmado. Ella se sigue negando y de hecho también como que le lanzó también un presagio a Aemon diciéndole de que va a morir básicamente y que acabará desapareciendo concretamente. Así que vamos a ver cómo, o sea, si eso se cumple y cómo se cumple, digamos. Así que básicamente también le quiere preparar a Aemon de su propia muerte, ¿no? O sea, como que le está diciendo que va a morir y que se prepara para ello que es algo inevitable, ¿no? Y ojo que también pasamos a otra de las escenas realmente más salvables y más, bueno, en la que nos han transmitido más de este final de temporada, de este episodio en general. En este caso es la presencia, ¿no? de Rhaenyra en Harrenhal junto a Adam de Laquilla, en este caso. También está sobrevolando Harrenhal con Bruma y en este caso pues ella va de manera presente a Harrenhal para preguntarle a Daemon básicamente porque por parte de Ser Alfred pues parece que no ha recibido respuesta, ¿no? Y aparte creo que Ser Alfred ya está viendo que Daemon no va a acabar cediendo seguramente a sus peticiones, digamos, de que se autoproclame rey y todo eso, ¿no? Y luego es que vemos gestos significativos de la opinión de Ser Alfred y su punto de vista en todo esto, ¿no? Pero esta escena es súper potente, es una escena que me ha encantado realmente porque al final se presenta la reina aquí en Harrenhal, tenemos este reencuentro con Daemon, o sea, o sea, todo lo que él le ha puesto en escena con Xyrax ahí vigilando, todo lo que es el, bueno, este campamento también, ¿no? Que tienen aquí en Harrenhal también con los agárritas de las tierras de las tierras de las tierras de los reos. Vemos aquí cómo se abre paso Daemon también, o sea, al final le ha impactado lo que ha visto en la visión, o sea que, como digo, eso aparte es muy importante para él, o lo ha tomado así de, la mente le ha dado bastante importancia y ya de primeras pues ya vemos que Daemon pues tiene una actitud con ella pues bastante más cercana, bastante más socarrona, por así decirlo, como si no hubieran discutido realmente, ¿no? Como si no hubiera habido esa separación entre ellos y de hecho también se atreven a hablar en Alto Valirio que es algo que también me encanta escuchar siempre porque me encanta, o sea, realmente tal y como lo han creado y como lo han pronunciado, como lo pronuncian pues realmente mola mucho y bueno, lo que básicamente, bueno, este reencuentro entre ellos que como digo es algo que también echábamos de menos porque el tema de Daemon en Harrenhal ha durado bastante más de lo que se pedía o de lo que podíamos esperar, más de lo que debería también, o sea, que es algo que se ha extendido, que es algo que ya digo que en mi opinión al menos pues es algo que no me decía tanto metraje en sí, o sea, o no, no era algo que digamos que tuviera que extenderse demasiado porque ya lo que era el camino de Daemon y sus motivos digamos de estar ahí y lo que se iba a acabar encontrando Daemon ahí pues parece que en este caso ya estaba bastante claro desde un primer momento o ya habiendo introducido un par de un par de visiones y demás pero como que se ha extendido eso demasiado porque también tenía que reunir a ese ejército y la estera de los ríos y todo eso pues la verdad que había que darle un poco de desarrollo de ahí es verdad tenía que tener su metraje pero al final con el tema de sus visiones y sus cosas al final creo que son cosas que es una parte que se ha extendido demasiado luego ya por otra parte pues el tema de poner a Harnejul como su bastión y de conseguir ese ejército de las tierras de los ríos pues algo que al final es algo importante antes no podían dejarlo atrás digamos pero bueno eso es algo que ya esperábamos ver digamos este reencuentro y en este caso lo que básicamente lo que hace Daemon es avisar a Rhaenyra digamos que no le cuenta los detalles de cómo lo ha visto ni nada puede que lo haga más o sea que veamos eso en la tercera temporada también que al final lo que ha visto ha sido la canción también la canción de hielo y fuego y detalles también de todo eso de todo ese presagio de toda esa profecía que va a pasar en el futuro o al menos en lo que ha visto en esa visión y es algo que Rhaenyra pues ya de base sabe por supuesto la canción de hielo y fuego y demás así que digamos que lo que quiere Daemon es pues en este caso ya presentar su bueno su bueno su vocación o su digamos su lealtad o sea ya confirmar al 100% que en este caso pues ha decidido pues seguir siendo fiel a Rhaenyra en este caso y ir a muerte con ella con los negros y que al final el ver digamos o tener esa información de ese presagio esos presagios o de esos detalles que ha visto la visión pues han sido importantes para la toma de esta decisión ¿no? en fin y al cabo porque al final como digo vio a la propia Rhaenyra sentada en el trono de hierro con la corona o sea como reina ¿no? así que al final ve que es el único camino posible o al menos según lo interpreta él y lo que ha visto en la visión así que pues puestra sus rodillas se puestra él mismo ante Rhaenyra en este caso una escena muy la verdad es que muy así muy épica realmente ¿no? o sea muy ceremonial muy reverencial que son escenas que normalmente me molan mucho vemos como primero se arrodilla él ante ella justo delante de ella y ella pues al sentir esa volver a sentir esa conexión que tenía con él ¿no? de tenerle como sus bueno como su marido y también como su tío su marido su rey regente y es eso su rey regente o sea que él acepta su puesto como rey regente y es algo que ella veía que no aceptaba que no asumía y que era algo que le vamos que le que le hacía sentir o sea que que le dejaba en un segundo plano y él quería eso o sea que quería ser el foco ¿no? y al final deimo la que ha hecho es saber que el foco está en Rhaenyra o que debe estar en Rhaenyra y eso es por lo que le rinde pleitesía ¿no? así que pues en este caso lo que ya ya vemos que que ya ha decidido al 100% lo a quien servir y en este caso pues presentar sus favores y los de sus súbditos de las tierras de los ríos ante Rhaenyra ¿no? por tanto pues a menos con el objetivo de de decirle que puede contar con él y con sus súbditos ¿no? para la guerra que van a luchar y morir por ella y por la causa de por su causa ¿no? por los negros por la causa de su familia al fin y al cabo es una escena que me ha gustado muchísimo la verdad realmente creo que seguramente sea la escena que más me ha gustado realmente o sea que más me ha contentado digamos porque sí que esperaba que Daemon acabase así es verdad que tampoco me esperaba que tuviera o sea que tuviera acceso a esta a esta visión y todo eso y que esa visión haya sido tan relevante para que haya acabado así pero bueno que al final es algo que es un es algo que esperaba ver al menos o sea que por esa parte sí que me ha contentado ¿no? también tenemos esta escena entre Corlys y Alin que en este caso pues ya están preparándose para zarpar básicamente y en este caso es verdad que hemos tenido aquí una escena un poco bueno de tensión realmente entre los dos porque en este caso ha sido el propio Alin que en este caso ha aprovechado para recriminarle cosas a su padre a Corlys en este caso por todo el tiempo que estuvo desatendiéndole tanto a él como a su hermano al fin y al cabo pero bueno sobre todo a él y en este caso pues digamos que está reticiente con él porque Corlys en este caso quiere mostrarse un poco más que acercarse un poco más a sus hijos en este caso pues quiere acercarse más a Alin porque le ve al menos como su heredero de marca deriva y que al final está siguiendo un camino pues totalmente acorde y afín al que siguió él en vez de su hermano que él está siguiendo el camino del fuego y la sangre y en este caso pues bueno intenta ser un poco más eso más atento intenta darle consejos intenta hablar con él pero él pues Alin en este caso como ha estado acostumbrado a crecer solo sin un padre sin su padre concretamente y pues ahora ve que ahora sí que da bueno está viendo que a menos su padre pues ya está queriendo dar ese paso y está en un punto en el que no acepta digamos en el que se niega y el que pues digamos sí en un punto en el que se cierra básicamente así que pues seguramente veamos en el futuro en la ola de la verdad en la guerra y todo eso que sí que habrá ese momento de conexión entre padre e hijo una conexión paterno filial que bueno sí que puede dar un momento realmente emotivo y que bueno pues sí que podemos esperar alguna clase de bueno una situación digamos de sacrificio por así decirlo seguramente ya es un poco teoría mía por parte de Corlys concretamente sacrificar creo que realmente esto puede llevar a un sacrificio por parte de Corlys pues para que su hijo sobreviva al fin y al cabo pero bueno que esta escena como digo pues ha sido potente por parte de Alin porque al final pues lo digo ha estado recriminando a su propio padre pues el no haber estado ahí cuando él y su hermano eran pequeños en este caso y que en este caso hacía Corlys hacía caso a su a bueno a su hijo de bueno digamos al que consideraba más de sangre pura Belarion por así decirlo porque lo que ha hecho lo que hizo Corlys con con Alin y con Adam es tratarlo más como hijos bastardos o sea al final tampoco ya sabemos que Corlys no tenía el todo claro el linaje de la madre de Alin y de Adam así que pues eso ya el hecho de que Adam haya adquirido un dragón y que el dragón haya ido a buscar a Adam concretamente pues ya indica que la madre tenía linaje de Algarian así que pues digamos que a raíz de estos sucesos de solamente la pérdida de Rhaenys y pues bueno que al final lo que quiere Corlys es bueno y poco a poco pues abriéndose a sus hijos si que ellos también sabrán con él pues que obviamente después de tanto tiempo probablemente no es algo que vaya a conseguir de primeras y eso pues él como padre seguramente lo tenga asumido así que es algo que no se va que no va a pasar como digo de un día para otro y ya pasamos y ya pasamos a la escena más sorpresiva para mí del episodio porque tenemos la visita de Alicent a Rhaenyra en este caso hemos tenido una situación a la inversa de la que vimos al final de la temporada del episodio 3 en la que Rhaenyra como he hecho en el vídeo fue al desembarco del rey para pactar la paz con Alicent y ella se negó y ahora pues ante la nueva situación que vive Alicent pues es ella la que va a Broca Dragón a hablar con Rhaenyra en este caso para pedirla que bueno Alicent pues ya pues sigue aceptando que va a haber una guerra y en este caso bueno lo que le propone a Rhaenyra en este caso es que digamos la la garantía o una certeza de que ella o sea Rhaenyra de que ella pueda acabar sentándose en el trono y que en este caso puede darle la certeza de que Aegon y todo aquel que suponga a Rhaenyra pues no puede hacerlo no puede oponerse y que Rhaenyra acabe siendo y siendo considerada por los siete reinos como por la reina en este caso de los mismos así que digamos que ante esa propuesta pues es algo que digamos que en principio pues bueno parece que es aceptada por Rhaenyra y que y a cambio digamos a cambio de esa certeza que no es algo o esa esa promesa que es algo que claro al final veremos si obviamente esa garantía veremos si eso tiene si eso se cumple o no o sea eso obviamente no vemos que con el papel que tiene Alicente en la corte en el consejo en general de los verdes pues vemos que tampoco va a tener mucha o sea no va a tener esa garantía digamos obviamente eso no se va a cumplir por mucho que le prometa y por mucho que le dé garantías de cosas pero no o sea en este caso sabiendo que a Alicente le han apartado el consejo pues poco no tienen ningún papel realmente los verdes pero bueno tenemos esta conversación otra vez íntima entre entre Alicente y Rhaenyra y como digo a cambio de esas garantías pues Alicente lo que le pide a Rhaenyra es que dejen dejen vivir o dejen escapar tanto a Elena a la hija como se llama la hija de Elena y Aegon que dejen escapar a su nieta a su hija y a ella de esta guerra digamos también como algo parecido a lo que pues al plan que van que acometen finalmente Laris Strong y Aegon que es en este caso alejarse lo máximo posible de San Marco del Rey y atenderse de la guerra en sí de lanza de dragones y en este caso pues le pide a Rhaenyra que pues que le dejen dejen a las tres hacen lo mismo y bueno al final digamos que de primeras Alicente también pide que que también dejen escapar a o dejen irse a Aegon que al final es la es la bueno la oposición más grande vigente todavía por parte de los verdes pero que al final sigue vivo como digo y que en este caso dejen también escapar o que dejen alejarse a Aegon también pero eso ya así que se niega y lo que le pide le contrapide digamos Rhaenyra a Alicente es que todo eso se va a cumplir o sea todo lo que me estás pidiendo lo voy a cumplir pero en este caso te voy a pedir que que sacrifiques a Aegon para que nosotros os dejemos escapar tanto a tu nieta a tu hija y a ti y porque en este caso Rhaenyra también tiene todavía tiene ese sentimiento de venganza también lo vuelve a recordar y lo vuelvo a recalcar aquí en esta conversación de pues la frase del hijo por hijo ¿no? al final no se ha cobrado esa venganza digamos y pues todavía tiene eso ¿no? así que pues le contrapide eso digamos y Alicente pues la verdad que también se siente siente ese pesar seguramente pero ese sufrimiento pero acaba accediendo ¿no? por lo tanto lo que hace es o al menos ya accede a sacrificar a Aegon digamos bueno Aegon pues ya ni entra en la conversación porque Aegon es la amenaza más grande de los verdes así que pues eso ya entra dentro del lote ¿no? pero bueno Aegon como es el más débil digamos ahora pues alguien quería también apartarle de eso pero Rhaenyra no quiere ella quiere que ellos dos tanto Aegon como Aegon acaben mal digamos así que o sea que acaben muertos básicamente sus propios hermanastros ¿no? así que pues al final con este tipo este intercambio de peticiones y requisitos y estas cosas pues bueno al final la cosa la usa acaban accediendo a todo en este caso a todo lo que se proponen y pues en este caso Rhaenyra pues deja irse a Alicent y con la o sea solamente con la condición de irse con Elena y su nieta ¿no? así que pues lo que es el episodio en sí o sea lo que es la conversación pues termina así o sea los dos accediendo y demás y lo que es el episodio en sí o sea tal y como termina pues eso con como si fuera o sea al final lo que es la temporada en sí ha sido como una colocación de piezas en el tablero de ajedrez por así decirlo ha habido un par de un par de movimientos dos o tres tanto de manera entrecruzada como de manera interna por así decirlo para prepararse para lo que es el enfrentamiento real en los dos bandos y al final el episodio pues termina así pues con la fuerza de los verdes yendo a Harrenhal con Reynard consiguiendo su dragón parece ser con Daemon preparándose para defender Harrenhal y recibir a a los verdes en este caso que parece que va a ser la primera bueno el primer suceso digamos dentro de la lanza de dragones digamos la primera batalla grande digamos dentro de la lanza de dragones parece ser que es algo que ya se verá en la tercera temporada y con Alicent ya libre veremos si realmente tiene esa libertad o si la aprovecha bien digamos tampoco la hemos visto pues hemos visto Alicent salir de bueno ese final así un poco simbólico y demás pero no la vemos con Eleina ni con su nieta digamos la vemos sola en este caso o sea sigue en roca de dragón quiero decir y tendría que ir a tendría que volver digamos a la fortaleza digamos para ya que las tres estén libres porque en este caso es lo que hace es a lo que ha accedido Rhaenyra y y bueno realmente es eso o sea lo que es el empresario termina así con colocación de piezas y con bueno con esas piezas que ya pues parece que por fin pues ya se van a mover y que van a pues ya va a haber movimiento dentro de la partida de ajedrez lo que es la es la partida al cien por cien lo que es la guerra que verdad que llevamos diciendo eso varias veces durante la temporada pero yo creo que a menos este final temporada tiene que prometer ya por fin eso para la tercera temporada porque si no esto se está alargando demasiado así que nada fricos y friqueras pues ya bueno en este caso he decidido poner este fotograma aquí con el título y todo ya para pues para dar mi valoración a lo que es la temporada en general y bueno también compararlo un poquito con la primera temporada y ya ha dado un poquito de carpetazo ya a lo que es la estos análisis opiniones de esta segunda temporada así que pues a ver es verdad que con este episodio con este final digamos de temporada pues es verdad que tal vez por una parte sí que entiendo que hayan se vayan a reservar todo para la tercera temporada para las próximas temporadas en general es verdad que me hubiera gustado que ya que hubiera comenzado lo que es lanza de dragones y que esta temporada terminase con la guerra con la guerra en sí con lanza de dragones ya comenzada y ya dejándonos la sensación de que lanza de dragones ya ha comenzado o sea habiendo una pequeña batalla o el comienzo de una batalla para que al principio de la tercera temporada pues ya esa batalla continuase y que al final de temporada te dejase con un suceso ciertamente impactante o sea con la muerte de un personaje o sea bueno pues la destrucción de un lugar o lo que sea no sé o sea la verdad que van todos a Jarenhol así que pues debería de haber tenido lugar ahí la primera batalla yo creo al final yo entiendo que lo hayan hecho así porque al final tal y como han tratado esta temporada en general hay que ver esta temporada como una temporada de transición que es algo que como digo pues ya puede gustar o no porque al final uno se puede esperar que haya un poco más de chicha y que no haya tanta transición digamos y en este caso también entiendo esa parte como digo porque en parte la comparto o sea así que me hubiera gustado tener al menos en este final un poquito más de chicha dejándonos un cliffhanger bastante más potente e impactante para la tercera temporada es verdad que han dejado todo puesto para la tercera temporada y que para ver todo lo que esperamos realmente pues habría que esperar dos años mínimo para verlo y que al final va a tener toda nuestra atención y todo eso o sea nuestro interés al final yo creo que eso no lo van a perder pero es verdad que esta temporada a rasgos generales sí que ha sido muy transitoria en ese sentido con desarrollo de algunos personajes subtramas que al final que son importantes para lo que es la guerra como el tema del plan de Rhaenyra con en este caso con los bastardos y encontrar nuevos gigantes a frente y a cabo hemos tenido también momentos y episodios que han sido de lo mejor que hemos visto en la casa del dragón y en juegos de trozos en general como la tanto el episodio de la semana pasada como el cuarto en la muerte de Rhaenys y de de Meleys que realmente parecen dos de los mejores episodios como digo de lo que llamamos de juego de tronos en general a mí es algo ya esto lo dejo como una opinión más personal y me parece que estos sí que esos episodios sí que subieron bastante el nivel han subido bastante el nivel de la temporada pero es verdad que esta temporada a rasgos generales sí que pues tiene sus carencias tiene sus partes más flojas que o sus partes más extendidas que alargan la situación y alargan tramas que de manera innecesaria a mi parecer en la primera temporada no pasaba eso creo que estaba mucho más equilibrado todo eso por eso ya entrando en esa comparación con la primera temporada pues yo creo que la primera acaba ganando en la segunda por el equilibrio que hay entre episodios pero eso no quiere decir que la segunda haya sido mal producto no ha sido mal la temporada en sí me parece que ha quedado un poco más abajo que la primera pero las dos realmente son son muy buenas las dos realmente son bastante buenas es verdad que la primera es mucho más movidita que la segunda y ha habido bastante mucho más diálogo mucho más posicionamiento de piezas dentro del tablero como digo mucho más mucho más estrategia que realmente es algo que nos hubiera gustado que hubieran equilibrado un poco más yo creo que es un poco lo que yo creo que hemos buscado la gran mayoría que haya habido equilibrio entre estrategia y política también por supuesto y acción digamos lo que es la chicha con la chicha me refiero a eso a la acción entre los dos ejércitos así que pues al final como digo el final pues en este caso me ha parecido que ha tenido sus momentos que están bastante bien que me ha gustado bastante también lo siento desequilibrado por ese sentido lo veo bastante enfocado a ser una transición y no ser algo más equilibrado como que yo creo que es lo que buscábamos un poco todos así que pues digamos que esta temporada pues ha dado una de cal y otra de arena en muchos aspectos o sea que como digo han pasado cosas importantes cosas que ha molado mucho pero digamos que todo lo que ha molado se ha concentrado en dos episodios yo diría el resto pues ha sido más estrategia política desarrollo de algunos de personajes extensión de tramas que no para mí no tiene sentido que se largaran presentación de personajes que bueno sí que han sido ciertamente relevantes en esta temporada así que pues digamos que al final dejar toda la chicha la chicha gorda digamos para la tercera temporada o para las próximas temporadas pues es verdad que esta temporada va a quedar bastante va a quedar bastante más tediosa podría deciros como la temporada más a pesar de los highlights que tiene que esa es la cosa que para ver la temporada entera pues y para ver esos momentos esos highlights pues hay que pasar por mucha mucha paja digamos pero realmente llegar a esos momentos digamos que como digo tienen momentos que molan mucho pues de verdad que hay que pasar por más paja de la que debería haber digamos así que pues como digo son bueno por ahora sí que podemos entrar en comparación con la primera temporada y por esa parte creo que sale perteniendo un poco la segunda temporada pero es una temporada que al fin y al cabo pues he disfrutado o sea que al final por mucho que tenga o sea por mucho que haya se encontrado al final es un poco pues eso o sea es una temporada que sí que podéis esperar un poquito más de ella pero que ya viéndolo en términos generales pues al final es una temporada que ya ha dejado clara ya ha dejado claro que es digamos el enfoque que tenía temporada en sí y que dentro de la trama general de la serie pues digamos que también tiene su papel solamente que va a quedar como una temporada más floja seguramente de la serie así que digamos que estamos en ese punto seguramente y que solamente estemos todos de acuerdo en que ya cuando tengamos ya una visión más general de la serie pues esta segunda temporada se va a quedar seguramente como la más floja de todas la más transitoria y pues en la que menos chicha hay digamos pero ya el resto yo creo que el resto va a recibir lo que es el motivo de la serie en sí al fin y al cabo así que pues al final pues lo que esperamos por desgracia pues va a tardar dos años en llegar en este punto pero cuando lleguemos a ese momento yo creo que es cuando vayamos a yo creo que es cuando más vamos a disfrutar y eso que en esta temporada hemos disfrutado de bastantes cosas porque ¿alguien me puede explicar qué sentido tiene cómo se ven los putos dragones en esta temporada? que en la primera temporada que en la primera temporada se veían de maravilla pero es que en esta temporada lo que es el apartado visual que eso ya es algo que comparte Juego de Tronos y La Casa del Dragón el apartado visual o sea la fotografía la puesta en escena todo eso o sea es algo que es innegable pero como se ven los dragones es increíble o sea es algo que lo que más destaco o sea lo que es el metraje de los dragones en esta temporada todo lo que ha salido de los dragones me ha molado muchísimo pero mucho por cómo se ven por la importancia de las escenas que hay o sea a mí no me refiero a lo que es el en los momentos importantes de los que aparecen dragones en la temporada quiero decir o sea en los que por ejemplo en este último episodio que vemos ahí al dragón salvaje o sea a Reina buscando al dragón salvaje pues realmente no me parece que sea no lo meto dentro de lo más destacable ni de las cosas que me han vuelto loco porque bueno mola ver al dragón pero ya quiero verlo o sea quiero ver el resultado de todo eso realmente o sea que aparte sí que es algo que no meto ahí pero bueno no meto en el saco digamos pero bueno ya que se ha aparecido ese dragón y Reina lo va a cabalgar lo va a montar pues yo quiero verlo realmente es algo que como digo habrá que esperar así que pues como digo es una temporada en este caso para que ya me ubique digamos mi nota y mi posición en todo esto le doy un 6 y medio diría 6 y medio 7 a ver eso irlo al 7 yo creo tampoco quiero dejarlo entre medias pero va a ir al 7 y la primera temporada para mí es un 8 un 8 largo digamos porque me parece que como digo es la base de la historia el desarrollo de los personajes me parece que a pesar de que no tengamos grandes escenas de acción tampoco en su gran mayoría o sea que tampoco es una temporada que se centre demasiado en la acción pero al final hay mucho más equilibrio en eso y al final yo creo que tiene mucha más chicha que la segunda temporada y eso que la segunda pues también tiene la suya pero no tanto como la primera así que pues ya como espectador pues también buscas eso y también lo valoras al fin y al cabo así que pues te digo que esta temporada esta segunda temporada se ha quedado por debajo de la primera y por esas diferencias que hay así que pues obviamente espero que ya la cosa ya por fin vaya ya a fuego nunca mejor dicho en la guerra en la anza de dragones en la tercera y cuarta temporada o las temporadas que queden y que que lo disfrutemos como como dragoncitos no como no como ovejas porque porque no quiero enfrentarme a ser dragón salvaje pero bueno como cerdos en el barro en este caso o sea que al final como digo cuando hay escenas que se han disfrutado han sido cuando hemos visto chicha cuando hemos visto dragones hemos visto enfrentamientos hemos visto esas cosas o sea hemos visto acción así que yo creo que eso sí que lo vamos a tener en la tercera y cuarta temporada al menos es lo que espero así que pues ya habría que esperar para eso así que lo he dicho yo le doy un 7 a esta segunda temporada tal vez muchos le den menos nota o sea eso ya también lo entiendo pero al final como digo aunque tenga menos chicha que la primera temporada pero también hay escenas de diálogos hay escenas que no son de acción pero que han molado mucho así que pues a veces son cosas que también en Juego de Tronos sobre todo en la que es el universo de Juego de Tronos o de Hielo y Fuego bueno Poniente en general pues eso es algo que hay que tener en cuenta por supuesto que hay que también valorar que no solamente es acción o es chicha en cuanto a acción solamente sino que también son el desarrollo de personajes personajes relaciones entre los personajes y diálogos y todo o sea otras cosas así que nada pues ya poco más que añadir a esta crítica opinión y análisis de este final de la segunda temporada de la casa del dragón así que dejadme a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones sobre este final de temporada de la segunda temporada concretamente qué opináis también de la segunda temporada en general y si queréis compararla con la primera también y bueno lo que se os ocurra sobre todo lo que tiene que ver con este final y de la temporada en general y si os ha gustado el vídeo dejad un buen like suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya activad la campanita de notificaciones yo en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal muchas gracias por vuestro apoyo hasta la próxima y